Hola gente, sigo con mis vídeos temáticos dedicados a los Funko Pop, todos los que iban llegando a casa que no os he enseñado en el canal, hacía falta ya uno de monstruitos, he recopilado todos estos, estos 12, y la verdad que creo que son demasiados, demasiados para enseñar en un solo vídeo, porque luego al final se hacen muy largos y aburridos, voy a hacer dos vídeos cortitos de monstruitos, uno con monstruitos chiquitijos que son estos, a los que les sobra caja por todos lados, y otro con monstruitos más grandes que son estos, que apenas entran en la caja, o sea que voy a dejar estos aquí aparte, uff, aquí se quedan estos grandecitos, placa, y hoy vamos a ver estos de aquí, estos 6 bichéjulos, a los que les sobra caja la verdad, es un poco Mr. Mini, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Torillosa. Bueno, pues en principio tengo a Sigmund, de Sigmund and the Sea Monster, como veis es una edición limitada de la Asamble Compensión de 2019, tengo Ander Seagal, que es de pesadilla antes de navidad, este ya le saqué en el calendario de, en la pesadilla de Funko que hice, luego tengo el Alien Balta, que es de Ultraman, tengo también a Wii Plus, de Motu, de Master of the Universe, y luego tengo estos otros dos, que son Mulch y Angus Neckepad, de los God of the Forest, se ven, bueno, pum pum, da igual, se verán ahora cuando los saque de la caja, esto es un poco para ver lo que hay, y lo de siempre, vamos a sacarlos. Bueno, no es que hay una vez fuera de las cajas, a ver, no son tan pequeños, tan pequeños, sí que hay un par de ellos pulguiticos, hay algunos que son normales de tamaño, entonces es muy enano, pero, bueno, lo primero que me salta a la vista es lo que llamo Funko Timo, que es este Sigmund, que es estilo patito de goma, fijaos, que no tiene ni de vinilo, este plástico de patito de goma, que esto es blandurro, fijaos, con la agujerilla ahí, como si fuera un patito de goma, aquí está gracioso, este era una edición limitada de la Summer Convasion de 2019, Shihun and the Sea Monsters, bueno, a ver, gracioso es, y está bien hecho, el Funko, la verdad, tucu 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 tucu, es un monstruito muy simpático, pero eso sí, es su último Funko, porque es todo material, este material de goma para la tucha, Funko, 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 bueno, este ya os digo, este le saqué en el abecedario Funko, Andersigal, de Pesadilla Antes de Navidad, que está muy bonito, que da un nuevo beso, con esos labios tan carrosos y tan urgente, y tan, un beso, que se me cae, se ha emocionado, se ha emocionado el beso, y se le va la peana a esta tortosa de Funko, hay Funko y sus peanas cutres, ahí está, un poco, tal, la peanita cutre de Funko, y aquí está, Andersigal, Andersigal, ahí te digo, no te caigas, que entiendo que esa peana es un poco cutre, a ver, Baltan, el Alien Baltan de Ultraman, estos son los clásicos japoneses, que molan un montón, fijaos, que he dicho más Stranger, un bicho súper raro, turu, 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 mola un montón, el Alien Baltan de Ultraman, fijaos, la vez más, que ahí, que molaban, como molaban estos diseños tan extraños que hacían los japoneses de las figuras, la verdad, en fin, ahí está, este lo he dicho antes, este es Wii Plus, también es uno exclusivo de la, Fan Convention, a ver, este Wii Plus era Tokio Toy Tokio Virtual Fancon 2021 Limited Edition, sí, este también era una emisión limitada, el Wii Plus este, la caja vino hecha a polvo, y la verdad es que merecen un poco, los cabrones son muy brillantosos, son un poco plasticurri, bueno, un poco Mottu, la verdad es que los Mottu son así, las figuras de Masters of the Universe son bastante sencillotas, la pintura era bastante sencillota como esta, el monstruo está así gracioso, una especie de orco, o el co-lagartijo, que es la de la cola, tiki, 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 Wii Plus, The Master of the Universe, boom, el siguiente sí que es un poco minúsculo, pero está súper chulo, este Angus Naked Bark, fijaos, es un poco más gracioso, que es de los Wombos Forest, tiki, 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 muy bonito, estos son algunos de los que me faltaban para completar la colección de Wombos Forest, la verdad es que no tengo todos, no tengo todos, a ver, a ver, de las sévidos, tengo todos menos, Slough with Bra, es el perro, es el gusanillo ese, no sé si se ve en el último, es el gusanillo ahí, ese de ahí amarillo, que no me gustaba mucho, es más, es que estaba y no me lo he comprado, porque es que no me convencía, es el único que no me he pillado de toda la colección, creo, no sé si habrá alguna exclusiva y tal, pero bueno, estos son los que he pillado en Estados Unidos, Angus Knuckle Bark, y este Mulch, esta especie de minotauro vaca, no sé, extraño, de abril también, como todos, todos de abril, muy graciosos, muy simpáticos, muy fantiloides, como todo lo que hace Funko, la verdad, todo infantiloide, pero muy bonitos, muy cookies, la verdad, están muy chulos, estos son los funquitos de hoy, ya ves, muy sencillitos, unos monstruitos, muy sencillos, como digo, un monstruito, muy sencillito, muy, muy simprones, y lo que hay, que, a ver, monstruitos, monstruitos, figuras de vinilo, o figuras en general, no suelen salir muchos, estamos ya hartos de repetir lo mismo, que si Marvel, que si DC, que si Spider-Man, que si las tortugas ninja, ya es bastante, bastante aburrido, lo que sale normalmente, o sea, lo que son criaturas, y lo que me mola, está bastante, bastante limitado, bastante limitado, pero bueno, yo lo digo, estos eran los monstruitos de hoy, los monstruitos pequeñájulos, muy simpáticos, ¿nos gusta alguno? ¿nos gusta? bueno, dejadme en los comentarios, tampoco quería que este vídeo, se hiciera muy largo, y lo de siempre, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, dejad un like, y que más, visitad mis redes sociales, y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, o lo que se me ocurra, seguramente el próximo vídeo, se haremos un hito, no sé por qué, venga, hasta luego, chao, adiós, adiós, bueno, me voy un poquito por las sodas, ya lo sabéis, el otro día me tocó el Zully, el Zully este, Chase, la soda Chase, y bueno, vamos a ver si esta otra, ya no sale regular, para tener la parejita, cambiando a ver si estaba esto, medio abierto, cuidado con Funko Europa, que algunas sodas, son bastante sospechosas, esta no parece que esté, resellada, aunque ya cualquiera se fía, pero vamos a ver que tiene esta sodita, en este caso me gustaría que saléis, el regulero, porque el otro ya le tengo, ya la ha ido, de irorero, tirando, vale, vamos a ver si sale por aquí, ahí está, que bien, que fácil le he abierto hoy, a ver, desde el tacito, vamos a dejarlo aquí, y vamos a ver que figurita nos sale, ya digo, estamos buscando el regulero, el regulero, porque el Chase ya lo tenemos, y ahora vamos a ver, cómo es el regulero, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, el regulero, vamos a ver, cómo es el regulero, pues hombre, está chulo, está chulo, aquí tenemos a Shuri, la soda regular, de Shuri, muy bonito, pues parecido al otro, casi, casi más divertido este, que el otro con, floquet, donde tengo el floquet, bueno, no sé, no sé ahora mismo dónde metí el floquet, por algún lado, pero bueno, aquí tenemos a Shuri, la soda regular, de Shuri, aquí está, me gusta, me gusta la soda de Shuri, me gusta la soda, la verdad es que ya lo he dicho otras veces, aquí está Shuri, uno de 8400, hay, dos, 10.000, 10.000, hay exactamente 1.600 reguleras, digo 1.600 Chase, que son floquet, y estas regular, pues está mal bonito, me gusta, me gusta este Shuri, ahí está Shuri, Shuri, la soda Shuri, muy chula, venga, hasta luego, chao, adiós. Shuri, chau,